Mexicanos y mexicanas, bienvenidos a una transmisión más con su amigo Alberto Mutt de Legión Vanguardia. Hoy lunes 18 de enero del 2021, inicio de semana. Y les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like, compartirlo y activar la campanita. Antes de comenzar y tocar el tema de hoy, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes porque el día de ayer llegamos a ser mil suscriptores para el canal. No tengo palabras de agradecimiento para los que conformamos la Legión Vanguardia como una familia. Les mando una frase muy célebre del maestro Cerati. Gracias, totales. ¡Comenzamos! Noroña amenaza a Lorenzo Córdoba con iniciativa para destituirlo del INE por imparcialidad. Así están las cosas amigos, ya harto Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, así como muchos de nosotros los mexicanos, por la actitud y postura descarada del Instituto Nacional Electoral a favor del servicio del PRIAN. Definitivamente, Noroña anuncia que promoverá una iniciativa para destituir a nada más y nada menos que al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ya que considera que no es una persona apta para estar en frente de dicho órgano y considero personalmente que para ser el titular de esta dependencia debe ser imparcial y con criterio para beneficio del pueblo. Noroña recordó que el INE es un organismo autónomo que quiere censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto al prohibirle que realice las conferencias matinales con el único propósito de favorecer a la alianza PRI-PAM-PRD en el proceso electoral. Aseguró que el INE no se tocará el corazón para hacer fraude, para respaldar su alianza y para pegar al presidente e intentar arruinar candidaturas fuertes, con lo que afirmó que se debe actuar con solidez. El legislador compartió en sus redes sociales su opinión sobre la legislación del Instituto Nacional Electoral que a toda costa quiere suspender las conferencias matinales a lo largo de abril y mayo, los meses de campañas políticas, por estimar que la promoción de los logros del gobierno forman publicidad gubernativa. ¡Háganme el dichoso favor! ¿Acaso este tipo quiere que el pueblo de México solo vea noticias solamente por los medios chayoteros como el Universal, Televisa, TV Azteca, Imagen, etc.? Que son los encargados de darnos, como el caso de los montajes, puro fake news que lo utilizan para desviar la atención de la Cuarta Transformación. Asimismo, Noloña planteará que se destituya al consejero electoral Ciro Murayama Rendón y al secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina, al estimar que violan la constitución en muchísimos sentidos, amigos y amigas. ¡Caramba! Escuchen muy bien, estos angelitos del INE ganan más que el presidente, 250 mil pesos y aceptan funciones de legislativo, lo agregó Noloña. Por eso, amigos, se necesita refrendar todo nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, para fortalecer el bien de México de hoy y de los años que vienen. México, México es un gran país, con potencia turística, con potencia económica, con energías limpias, porque estamos trabajando, porque tenemos estrategia. Y esto se hace paso a paso, paso firme. Los más preparados y los más capacitados están en el PRI. Y miren con qué salió ahora el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Compartió en todas sus redes sociales, el dirigente nacional señaló que su partido está lleno de verdaderos apasionados. Se escucha en el video que dice que la mejor versión del PRI está por llegar, porque los mejores y más preparados se quedaron y los peores ya se fueron haciendo alusión a aquellos que han decidido abandonar el partido y cambiar de colores. ¿El presidente del PRI cree que nosotros los mexicanos no tenemos memoria? ¿Que en más de 70 años robaron lo que más pudieron a todos los mexicanos? Entonces, vamos a hacerle un pequeño recuento de estos goberladrones del PRI, del PAN y del PRD. Tomen notas amigos, por eso de la famosa estafa de lo que nos están preparando los de la coalición PRI, PAN y PRD. Gobernadores al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre, durante la toma de posición del presidente, como pueden ver en la imagen que se refleja. Amigos y amigas, hay que recordar que en junio del 2021 se elegirán 15 gubernaturas, para lo cual viene a modo recordar algunos goberladrones del PRI, del PAN y del PRD. Comenzamos. Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit. Acusado por el presunto desvío de 2.700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. Ahora vamos al área de prófugos. César Duarte, por el PRI. El exgobernador de Chihuahua, está acusado de administrar una red de corrupción que generó daños al erario público, por más de 6.000 millones de pesos. Sobre este personaje, pesa una orden de aprehensión y cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol. Jorge Torres López, por el PRI. El exgobernador interino de Coahuila, quien asumió el cargo en sustitución de Humberto Moreira, está acusado del delito de conspiración para el lavado de dinero para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Y este personaje se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados desde febrero del 2016. Nos vamos al rubro de detenidos. Eugenio Hernández, por el PRI. El exgobernador de Tamaulipas, es investigado en Estados Unidos por el Departamento de Justicia, debido a supuestos nexos con el cártel del Golfo. Pura estrellita, ¿eh? Y todo de los que nos faltan. Roberto Borges, por el PRI. En los años en que realizó, durante su gestión, la venta ilegal de bienes públicos, como los terrenos en la Reserva Territorial del Estado, vendidos a precios muy bajos, según una de las denuncias presentadas tras auditorías realizadas a la gestión del exmandatario por su actual gobierno. Tomás Jarrington, Tamaulipas, del PRI. El exmandatario de Tamaulipas, fue aprehendido el 9 de abril del 2017 por autoridades italianas, en coordinación con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la Piazza della Signoria, en Venecia, Italia. Se encuentra en espera de ser extraditado de México, en México o en los Estados Unidos. Javier Duarte, del PRI. El sábado 15 de abril del 2017, fue detenido el exgobernador priista de Veracruz, en Guatemala, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pues de acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del edario público. Seguimos con el rubro procesados. Guillermo Padrés, del PAN. En noviembre de 2016, el exgobernador de Sonora, se entregó a las autoridades mexicanas para que se le enjuicie por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Andrés Ganier, Tabasco, el PRI, el exgobernador, se encuentra preso desde hace más de tres años y medio por delitos de peculado, defraudación fiscal y desvío de nada más y nada menos que 2.600 millones de pesos. Mario Villanueva, Madrid, de Quintana Roo, PRI. Tras pasar seis años y medio encarcelado en los Estados Unidos, de los 17 a los que había sido condenado por lavado de dinero, el exgobernador de Quintana Roo regresó a México, donde ya había cumplido nueve años de prisión por el mismo delito. Flavino Ríos Alvarado, Veracruz, el PRI, el exgobernador interino de Veracruz, quien tomó las renas del Estado tras la salida de Javier Duarte, enfrenta un proceso penal en prisión domiciliaria, acusado de tráfico de influencias, abuso de la autoridad por encubrir y apoyar a escapar a su predecesor. Luis Armando Reynoso Femac, Aguascalientes, por el PAN, el expresidente, el exmandatario, enfrenta cuatro procesos penales en libertad. A pesar de haber sido sentenciado en tres ocasiones, una de ellas por dos años y tres meses de prisión, fue revocada y se le absolvió del delito de peculado. Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León, PRI Tras ser internado en enero pasado en el penal de Topo Chico como medida cautelar por los delitos de peculado y daño patrimonial, el mandatario de Nuevo León dejó la prisión por incumplimientos judiciales dentro de un juicio de amparo. En agosto de 2016, el exgobernador fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas ante presuntas irregularidades en incentivos otorgados a la armadura coreana Kia Motors y Medina de la Cruz enfrenta el proceso en su contra en total libertad. Fidel Herrera Beltrán, Veracruz, PRI Hasta enero del 2017, el exgobernador se desempeñaba como cónsul de México en Barcelona, España, cargo a que renunció tras las denuncias hechas por Miguel Ángel Yunes por la aplicación de falsas quimioterapias durante el gobierno del PRIista. Miguel Alonso Reyes, Zacatecas, el PRI El actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, que gobernó Zacatecas, fue denunciado ante la PGR por usar supuestamente una red de 24 empresas para desviar casi 400 millones de pesos. Fausto Vallejo, Michoacán, PRI Fausto Vallejo gobernó Michoacán aún en un periodo marcado por supuestos nexos del gobierno con los caballeros templarios. El exgobernador dejó su cargo debido a problemas de salud. Nos estaba acercando a la justicia, se nos enfermó el personaje. Humberto Moreira, Coahuila, PRI El exgobernador fue detenido en España para ser investigado por lavado de dinero. Pertenecía a una organización criminal, Malversación y Cohecho. Sin embargo, fue exonerado por la justicia de ese país tras recibir informes de la PGR. Juan Sabines, Chiapas, PRD El exgobernador ha sido señalado de desfalco y endeudamiento de la entidad que podría ascender a unos 40 mil millones de pesos. Sin embargo, Sabines Guerrero no reconoce ningún adeudo más allá de los 15 mil millones de pesos. Ah, no bueno. Otro rubro estuvieron presos Pablo Salazar, Chiapas, PAN y PRD El exgobernador fue detenido y procesado en el 2011 acusado por su sucesor Juan Sabines de presunto peculado, enriquecimiento ilícito y homicidio doloso. Tras permanecer 17 meses en prisión obtuvo su libertad absolutoria tras enfrentar al menos una docena de procesos judiciales que ganó o libró mediante la vía del amparo. En 2013, Salazar aseguró que su libertad fue pactada con Juan Sabines a cambio de que no procediera judicialmente en su contra. Narciso Agúndez, Montaño, California Sur, PRD El exgobernador estuvo preso por seis meses acusado del delito de peculado obtuvo su libertad en diciembre de 2012 tras pagar una fianza de $31,700 pesos En diciembre de 2011, Agúndez fue inhabilitado por los próximos seis años para ocupar cargos a nivel estatal tras un proceso administrativo que estuvo abierto en su contra por el presunto desfalco alerario por más de $55 millones de pesos Amigas y amigos, como ven podríamos hacer videos de meses nada más para mencionar a estos personajitos del PRI, del PAN y PRD con toda la corrupción que se han aventado en el país y muy importante a estos son los que califica al presidente del PRI como la mejor opción no se les olvide mexicanos estos quieren regresar pero no lo he robado y amigos, eso es todo por hoy y recuerden mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes adiós ¿Quieres apoyar el canal? comparte suscríbete y activa la campanita gracias